hola que tal aquí os traigo un nuevo vídeo esta vez sobre medalla de adonado warfighter que como sabéis ya mismo estar caer el día 25 de octubre para xbox 360 playstation 3 y pc en este vídeo que os pongo podéis ver lo que es el modo multijugador que ya hemos jugado algo en la demo que nos dejaron esta gente de EA pero ya como veis es más impresionante porque hay las cosas que no las pusieron en la demo o sea las exploraciones los mapas que son otros mapas y también ves como tiene sus rachas de baja tienen también las armas que tienen muchas más armas de las que pudimos probar y un juego que sigo pensando que ahora mismo el juego que hay más cercano a caos duty que ha hecho esta gente de EA o sea que la gente que ha jugado al battlefield 3 yo creo que le va a gustar este juego y va a acoger a alguna gente que ya estaba un poco harta de del caos duty o blanco o modern warfare y creo que la va a probar y le va a gustar porque es el juego que ahora mismo puede estar más cercano a los caos duty como ya os he dicho sale el día 25 de octubre para las tres plataformas pc playstation 3 y xbox 360 y nada más espero que salga un buen juego porque este es uno de los grandes de los que van a llegar pronto y esperemos de que nos siga dando una alternativa a caos duty que es lo que se hace pues nada más venga hasta luego